Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maos Bueno chicos, en el episodio anterior fuimos al Nether y crafteamos una máquina que yo no sabía bien para qué servía Ahora sí sé bien para qué servía, yo dije que... Uy, la mesa de crafteo del mod No, no era una mesa de crafteo del mod, era simplemente una mesa Uy, es un bostezo ya, que nos permite utilizar blueprints Que son como una especie de mejoras del mod Les voy a explicar varias cosas que tenemos que hacer a lo largo de los siguientes episodios, ¿vale? Para empezar, comer, porque no tengo comida Aquí tenemos comida ya, ¿vale? Me grafié de vuelta el arma que teníamos en el episodio del Nether Voy a dejar la pluma aquí dentro Porque está muy bien que podamos viajar a otras dimensiones ya con la pluma Al Nether básicamente, pero El tema no es usarla siempre en el inventario Es simplemente una forma de apañarse Eh... Hola ¿Por qué hay chorroscientas mil entidades en mi casa? ¿What? 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 Ah, y encima de los chorroscientas mil entidades debajo de mi casa se están dando Toma, toma Lo bueno es que tengo una pequeña fábrica de experiencia al humano La gaso, la gaso, la gaso, la gaso Son todas foforescentes, ¿sabes? Este viene por mí Ey, ey, tranquilos fiera Eh, ey Ey, que me está pegando Eh, ey, ey, ey Bueno Bueno, 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 bueno Tranquila, tranquilo fiera Tranquilos, 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 tranquilos Eh, ahí le pegué un bullpicks Vale Y bueno Los de ahí atrás van a tener que esperar un poquito Me voy a morir, ¿no? De veneno, ¿se imaginan? No, no me voy en Minecraft Morir de veneno Eh, yo mejor me voy de aquí Vamos a dejar Esas van a ser las nuevas dos mascotas Tengo que antorchar aquí Por suerte traigo antorches Vale Necesito más comida Para eso tengo que volver al huerto Que está lejos de casa Y, eh Bueno, bueno Yo me piro de aquí Que les den a todos a tomar por culo Y nos vamos directo a casa A conseguir comida primero Y después, eh Les muestro lo del acuarre Que se quedó sin combustible Les muestro todos los minerales que conseguimos Y hoy nos vamos a un pueblo Eh, ¿qué vamos a hacer dentro del pueblo? Bueno Buena pregunta Ah, y otras cositas más Que les tengo preparadas dentro de la casa Antes de irnos al pueblo Así que Voy a hacer un episodio La par de interesante No tengo comida Tengo estas patatas Que habrán quedado De De la cacería anterior Pero De la vez que Saqué los cultivos O Azte O lo que sea Como se llame Eso de levantar Los cultivos Me da risa porque Cada vez Cada vez que Saco patatas Larga feces El bicho este Así que Estos son zanahorias Que Bueno No son la mejor dieta que tengo Pero Ahí están Ayudan a mantener El palo abierto Vale El estomago lleno La La mesa La mesa servida Vale Venimos para acá Nos ponemos a cultivar las patatas ¿Por qué estoy cultivando Esas cosas del mod Que todavía No entiendo bien? Bueno Bueno El mod que ya entiendo Pero Del Inmersive Engineering Eh Porque van a servir mucho Para en el futuro Voy a necesitar mucho De ese cultivo Eh Este tipo No 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 Hoy Miren Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarnos de tonterías Nos vamos directo para la casa Vamos a gastar un par de recursos Hoy vamos a empezar a utilizar El mod Eh Utility Mobs Que Eh He visto un par de crafteos Así por encima Me llamó mucho la atención No sé si es para la última versión O para esta ya se pueden utilizar Los crafteos que yo ya vi Pero Eh Mola Así que Vamos a entrar Hay un medabot ahora en la casa Toma ya Ahora tengo un medabot Molestos Eh Vamos a hacerlo Mesa de crafteo ¿Vale? Que no sé Si funcionará Yo creo que va a funcionar Pero Ya que estamos Y uno Va a ser Mira Tengo Madera de abedú Que lo voy a Me la voy a quedar Y otro va a ser Horno Lo que digo chicos Es que recién me acabo de despertar Vale Vamos a usar roca Vamos a hacernos Un hornete Y vamos a utilizar Las dos cabezas de esqueleto Porque se hacen en realidad Con Cabezas de golem Estos bichos Eh No agarre el horno Yo Soy tan estúpido que Vale Genial Lo mío Genial Vale Ahí tenemos Para hacer las cosas Un minutito Y ahora tenemos Una vez el crafteo Y unos nodos Espero que esto funcione Porque donde las tenga Hay que volver a poner el suelo Ahí estamos Y ahora Shift Clic derecho Vale Tendré que tener Me da risa Porque acabo A ver Acabo de ver el crafteo ¿Sabes? No es un chiste Acabo de verlo Vale Tal vez no sea con esto Esta cabeza ¿Esta cabeza que es? Cabeza de zombie No Ay dios 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 Tiene que ser una cabeza De esqueleto Que seguro no lo voy a tener A mis Eh En mis manos No Solo cabezas de zombies Pudridas Cabezas de zombies Vale Vamos a sacar el horno Y Bueno Hasta aquí todo el episodio Chicos Espero que les haya gustado No A ver Piénsala Tengo que ponerme a matar bichos Obviamente Pero De ahí a ponerme a matar Chorro Ciento zombies Para conseguir una cabeza Vamos a hacer una cosa Si nos vamos a quedar Con algo nuevo Y tuve Eh ¿Maita? No Eh Robot Vale Van a salir un montón de robots Porque se Ah Aquí está Esto es lo que te quiero plantear Eh Se hace con una redstone Y paraleles de cristal Para hacer el core robot Vale Y para hacer una de estas Necesito Recorder robot Hierro Y pitas de oro Vale Sencillo Eh Vale Primero Un bloque de redstone Que ya Ya viene saladita la cosa Porque no creo que tenga suficiente Bueno Tengo 64 Son 9 para una de estas Entonces Voy a hacerme muchas de estas Pero Ahí está No quiero escatimar en gastos Vale Eh Necesito cristal Y para eso necesito arena Y para eso necesito saber que tengo arena Porque como todos los bloques de este pack de bots Son tan parecidos A ver Doble clic para marcar Arena Aquí Esto es arena Arena Efectivamente Wonder Quitamos esto Hacemos así Y la ponemos a cocinar Este episodio como habrán visto No fue planeado con alteración Porque hace mucho tiempo Que la mouse No toca un pack de mods No No crea Eh Un pack de mods nuevo O sea Un pack de mods para servidores Y ayer me dieron la Noble De hacer un pack de mods para servidor Y adivinen que pasó La mouse se quedó trasnocheando Dar el pack de mods ya terminado Y Espero que haya recibido El dueño del servidor Que va a encargarse De toda la temática administrativa Del servidor Si no lo recibió Bueno Me estaría cargando mucho Porque ese pack de mods Llevó Un Ajo Que Me podían haber servido Para Preparar cosas De series Tengo una review Ahí pendiente Que dije que iba a volver Con las reviews Minga Voy a Minga Parece que voy a volver Con las reviews Así sucesivamente 5 de cristal Y Dame una más Chiquita 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 Un C de cristal Vale Con esto Supuestamente Tengo que poder Crear y craftear Una Little No Una Loveli robot Vale Esto así Los paneles de cristal De toda la vida Se hacen así Si Si Se hacían así Los paneles de cristal No Así Y así Que por cierto Están muy bonitos Los paneles de cristal Así Pepitas de oro Cuatro Cuatro pepitas Y este es el modelo Vanilla Este mod Yo lo utilicé Nunca En realidad Porque ustedes no lo vieron Pero yo lo tenía Un pack de mods Y yo tenía Rodeado de estas Porque tenía Grimor of Gaya Y en ese tiempo Con el pack de mods Que tenía No podía superar Grimor of Gaya Así que Fin Bienvenida Tu nombre Loveli robot Robot Vanilla Entity Te voy a llamar Entity Que pedazo de Bueno El tema Estas muchachas De aquí Me van a ayudar A combate Creo que era así Para que me siguiese Y creo que No No te vayas No te vayas No te vayas Había una forma De ponerla En modo Ataque Que no me acuerdo Cual era Vale Sígueme Porque Había una forma De que estas cosas Se pusieran En modo de ataque Me está siguiendo Resisten caídas De grandes alturas Por lo menos Tienen Una chorrada De ataque Así que No vamos a tener Problemas Con los mobs hostiles Cuando estemos Dentro de casa El tema es que Cuando la pones A patrullar Pasa eso De que se van A tomar por yaco Vale Vale Shift click derecho Para que se quede quieta Y había una forma De que quede encendida Creo que Creo que era Con una espada En la mano Vale En modo ataque Ahí está Está en modo ataque Supuestamente Cuando veo Una entidad hostil Esta cosa Me va a salir Una espada Láser De toda la mano Y va a reventar A la entidad Que me quiere Atacar Vale Es que Quiero estar pendiente A ver si hay algún Bicho por aquí A ver Niña ven Niña ven ven Entonces Bueno 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 Ven La espada Láser Y no se puede Meter Niña Niña Ya puedes pegarle Bueno Parece ser Que no se mete En el agua Listo Miren como lo ha matado Como lo ha matado Muy bien Como lo ha matado Vamos a ver Si hay otro Bicho Al cual Esta chica Puedes matar Si si Mira Debajo de mi casa A ver Señorita Muy a señorita Camina por el agua Y no se moja nada Vamos Ven Mira Tu campo de combate Tu campo de combate Señorita Robot Señorita Robot Me están pegando Carajo Bien Bien Eso Eso Duro Señorita Robot Duro Duro Bueno Eh 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 Bueno Bueno Está bien Que no te puedas Meter en el agua Que se los quedas Mirando Cuando entran En el agua Dios Mio Macho A mi me faltaba Tengo que Topear esto A ver Ataca Bien Aquí hay más entidades Hosteles Que me quieren matar Ataca Vamos Ataca Que las ataque Pedazo de mierda Aquí Mira 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 Eso Eso PINGA Bueno 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 Como les está dando Vale 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 Tú puedes Contra Un Bueno Como les está dando El bicho Mientras Le siguen dando Mi mail Pero Pégale Hija Joder Que Que el target No tengo que ser Yo Lo mata Bueno Eh Muy bien Y solo perdiste Eh Eh Ah De 50 33 Bueno No eres el ser más fuerte De esta tierra Pero Me defiendes Y eso ya es Un paso importante Bueno Vámonos de exploración Saltito Saltito Y esta supuestamente Esta chica Supuestamente Se tendría que teletransportar Conmigo Cosa que no se está pasando ¿Sabes uno por qué? A ver Espere Creo que puedo hacer Así No Ah Ahí estás Vale Eh Modo de defensa Quédate quieta aquí Y protegerás la casa Mientras no estoy Atenta eh Porque aquí puede entrar Asiento y la madre En cualquier momento Y nosotros no darnos cuenta ¿Me escuchaste? Eh Vale Estoy vigilando No hizo nada Eso si No se que modelo Tomaron para hacerla Pero Wow Esta muy linda Vale Miniatura Y F1 F5 Ahí estamos Vale Vamos a una zona La última vez que explore Hacia lo tonto Cracio Pero necesito un pueblo Para las Brutprints ¿Por qué? Porque hay un arma Del mod Equivalent Ah no Advanced Engineering Que quiero tener Además Hay un Una dungeon Es una dungeon Del Dungeon Plus Eso Parecido es el nombre Espere un minutito Que Si aumento Niveles de experiencia Está bien Vale No se porque Les pego Inishimutan Creo que deben de haber Aliens aquí abajo O algo Ah no Si 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 Hay algo Hay algo Tocho aquí abajo Porque se están generando Una de entidades Bueno Yo se que entiende eso Vale Vamos a meter Este alien A este puñetero Un casco En realidad Me molesta Cuando se generan Tanta Bicha Que me pegó Si ese alien Necesita tomar por saco Que mentira Vale Zombie Muerto Teletubro Vas a durar menos Me olvidé de decirles Que los Teletubbies Como tales Los tratan De matar Siempre Así que Voy a explorar Por No es una dungeon Eso En el cielo Debe estar bien En el cielo Tengo que acordarme Vale Que por aquí Hay una dungeon Necesito cuero Por cierto Necesito bastante cuero Bueno 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 No es tan valiente No es tan valiente Ahora con la super Spaw Que tengo Vale Me hicieron los niveles De experiencia Pero me están poniendo Demasiado fino Lo bueno es que Esos bichos dan Mucha Mucha experiencia Cada uno Y hay unos que además De Eh Tranquilo Tranquilo Lobito Que me Me da ceguera Ahora Y esto que es Tinte verde Me dio Bueno Para cuando necesite Eh A tomar por culo De lado acá No me quiero meter En esa grieta Cuanto de ceguera Me dio No debe ser tan hondo ¿No? Bueno Eso Vale Me quedo con esto Ah Voy a aumentar La La distancia De renderizado Porque al meternos en el nether Lo tuve que bajar Por si Se sucedía Miren Voy a matar Ese bicho Porque siempre que mato a ese Me da Cosas interesantes Pero Pego unos copones Y muerto 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 Me da estas semillitas Que son las semillas Que utilice Y las semillas Estas Se pueden Utilizar Para Hacer más fácil Crafteos Del mod Eh Del mod Miren Podría Ser la primera vez Que me meten Esta serie En una de esas Que la verdad Estaría bastante bien Eh No se los voy a negar No se los voy a negar Eh Esto Este mod Que les digo yo Esto de La armadura Del alien Esta genial Para trepar Para trepar montañas Lo que les estaba diciendo Es que Ese mod Que es el Celestial Craft Ya me corré Me iba a correr En algún momento Esta super basado El mod ¿Vale? Eh Puedes hacerte Laves Increíbles Las recetas Son Un huevo Complicadas Pero un huevo Y la mitad del otro Vale Esa es la dungeon Que petó No Y esto está Debajo del agua No No me quiero meter ahí Porque después No puedo salir Vamos a buscar otra Perdón No se porque Te gota tus sueños Wow Es una Experiencia Antropomórfica Eh Y bueno Cuando uno Utiliza ese mod Lo primero Es que Todos los crafteos Son lo más difícil Y caro Que te puedas imaginar Así que Me imagino que lo haremos Un poquito más avanzada La serie Y otra cosa es Esta serie Yo me la tomo A mi velocidad Saben Que es Lento ¿Por qué? Porque no me gusta Ir rápido En mis series Me gusta Pararme Y disfrutar De Por ejemplo Esta Miren las vacas Son hermosas Son Una maravilla Las vacas Que me voy a llevar Por el cuero Cuando me ponga A buscar vacas Para llevarme Yo a mi casa No va a haber Ni una Bueno Los lagazos Que me está metiendo De pronto El servidor Wow Bueno Servidor El computador Eh ¿Por qué? Vale ¿Qué es eso de allá? Vale Creo que Eso de ahí Espero que sea Un desierto Debajo De mi casa Vale Hay otra dungeon Ahí Pero por el momento No quiero la dungeon Quiero ver ese desierto Que me llama Bastante la atención Por dos cosas Primero Normalmente Cerca de un desierto Encontramos aldeas En este Mapa No sé por qué Pero Mientras que funcione así El mundo Va a tener su lógica Y yo En mundos con lógica Tengo pocos El mundo en el que vivo Tiene bastante Que leche ¿Es eso? ¿Qué leche eso? Mi negro Estructura ¿Qué locura? Vale Vamos a ver Esto Que tiene pinta De ser una trampa De dos pares de narices Arenisca lisa Un cofre Un cofre y un spawn En el spawn En serio No puedo pasar Macho Lo que pasa Es que con lo del depredador Se va trepando Por las paredes Vale Vamos a sacar esto Me voy a llevar En ese momento No sabía que eran series De anime Que me gustó mucho El sonido En la serie Y después descubrí Que el sonido Era así Porque saben Que esas series Se doblan Con los instrumentos Si alguien está tocando Un instrumento musical Se busca ese instrumento musical Para proveer Hacer el sonido De la serie Y alguien que lo toque Y el sonido Me gustó Practicularmente Y es un Estradivarius Que se hicieron Pocos en el mundo Creo que 80 Y es verdad Que hoy en día Quedarán 50 o 60 De esas cosas Porque saben Que son piezas Que se cuidan muchísimo Obviamente Pero La regla general De la humanidad Es que con el tiempo Las cosas valiosas Se van perdiendo ¿No? Por regla general Así no hay nadie Que me contradiga Porque creo que Casi todos Pueden entender eso Y la verdad Son instrumentos Con un sonido Increíble Para los que quieran Busquen varios En internet Y creo que hay música Hecha con uno Uno de esos violines Y la verdad Tengo poco oído musical Porque obviamente Vivo en el siglo XXI Y la música Del siglo XXI No es especialmente Increíble Por así decirlo Y tenemos Tengo bastante contaminada De lo que es El sentido Del gusto musical Pero La verdad Es un sonido Bastante bonito Así que Para los que quieren Saber Para mí Que es un sonido lindo Es eso Ahí ya la música No sé Porque no me sé Una pieza de la canción Pero lo que les puedo decir Es que Está bueno El ruido No ruido El sonido Que hace Y Si música buena Me imagino Que también será buena Lo digo Lo digo me imagino Porque Ya les digo No tengo No tengo No sé si la cultura musical Que tengo Es buena Vale Yo les puedo decir Me gusta tal Banda de música Pero Como yo Nunca Nunca me puse A analizar música Y esas cosas Es más Creo que una vez En el colegio Estuve a punto De llevarme a música Porque no sabía Cómo tocar una flauta Aparte Pero bueno Eso es otra cosa Que no se dice Estoy buscando una aldea Le he pegado Media vuelta Esta es la casa Dios mío Los bostezos Esa es la casa Que me hice yo Al principio De la serie Pero aparte De que no había visto El desierto este Cosa que me llama Bastante poderosamente La atención Va a ser difícil Que encuentre una aldea Igual Yo creo que aquí Di la vuelta Y me fui para la casa Si Aquí me di la vuelta Y fui para la casa Vamos a ver Si encontramos una aldea Yendo por la misma dirección Me da gracia Porque Ustedes van a ver En mi canal Un UHC Un poquito de spoiler Nunca hace mal Un UHC Que hice Con Un grupo de Discord Y La verdad Me gustó el UHC Moría en el capítulo Número 4 Porque A ver Es normal Morirse en un UHC No llegamos Llegaron Tres personas Al final De no sé cuántas Éramos Éramos una buena cantidad Me encanta Me encanta Como estos bichos No se meten en el agua Pero a la hora De nadar Son lo más rápido Que hay Como que le tienen miedo Al agua Pero aprenden a nadar En un sentimen Y encima del veneno Lo más jocoso Que hay El tema Voy a matar otro Para los niveles De experiencia Vale Vale Y los niveles De experiencia Ah gracias Gracias Llegaron un poquito Tarde Nomás Yo que les estaba diciendo Van a tener el UHC Que la verdad Me encantó Como modalidad de juego Que pienso traer En el futuro Cuando este se estrene Y lo veamos What? Ah Y este bicho Este bicho Sé que después Se transforma en alien Así que Si me pega Me mata Que no se note Que se me pega Me mata Vale ¿Cómo te quedas A cero por razones? Pues eso Me quedo a cero por razones Espero De un esparazo Se muere Vale Muere Bicho asqueroso Ni un nivel Ah si Niveles de experiencia Mira Vale Ese es el barco Que vimos O sea que por aquí Ya estuve O sea que Si seguía por aquí Después de Irnos Encontraba el barco Vale Muy bien Perfecto Vamos a seguir por aquí A mi lo que me interesa Hoy Es ver si encuentro Un pueblo Y explorar Saben Explorar nunca viene Mal Así que Uy wow Estas montañas Me molan un montón Macho El lugar El lugar que hicimos La casa Me gusta Saben Pero este archipiélago Creo que es archipiélago Está hermoso No sé cuánto llevo de grabación Esperen Llevo Vale Está bien Me fijo cada tanto Cuánto llevo de grabación Por miedo a Que se me pire la pinza Y esas cosas Así que Este lugar Es idílico Por ahí me hago una base De algún modo aquí En un futuro Porque la verdad Me gusta Que Me gusta Esta generación De terreno En minecraft Muchísimo Che Qué tan grande Qué tan grande Es esta montaña Para tomar por el culo Voy a fijarme Que tan alta es Uy va Soy el rey De minecraft Vale Voy a bajar Y esto es una caída En picada No Si En efecto Aquí El caído Tira de aquí Ah si Si tengo una caída De De pluma Bastante interesante Vale Ahí hay un Dino robot Que no sé por qué Primero se carga ese bicho Me encanta Me encanta Me mola Me mola Miren lo que es esto Pero miren esto macho Me encanta Estas generaciones De terreno así Me encantan No sé si ahora Es el pack de texturas Pero Vale Hay una aldea En el cielo Pero no sé si A ver No hay una aldea Normal Porque No tengo bloques No tengo bloques Para subir Y la verdad Me mola Lo de la aldea En el cielo Pero como ya sé Donde está Bueno Sé más o menos Llegar No les digo Que sé Donde está Porque Capaz de ponérmelo A buscar Y no encontrarlo Pero Hay mucha entidad Se genera demasiado bicho En este mundo Por ahí Lo pase No No lo voy a pasar A normal Porque saben que La generación de bichos Cuanto mejor sea Más Más Como que más O sea Si uno hace algo difícil Después cuando termina De hacerlo Se siente Mejor consigo mismo Al terminarlo Por proyecto propio Pero Que por ahí Baje la calidad De video No me gusta Porque ya saben Que yo Siempre estoy limitado Desde ese punto De vista Hacer videos Así que No me mola El tema ese Estoy viendo Un pueblo No hay Pero creo que Es una esplanada Así que puede haber Un pueblo Por aquí Igual esta montaña Un buen amor Disculpen que me paso Casi siempre Cuando estoy corriendo Viendo un mapa ¿De dónde se me pegó eso? Pues de todas las series Anteriores del mapa Del Minecraft Que por ahí Me paso algo Que No veo en el mapa Y que casi Todas las cosas nuevas Las detectamos Viendo un mapa Así que Es un planetoide Que no Lo de los planetoides A menos que Encontremos Una forma de Hay otro Hay otro De esos Pueblos voladores No me lo creo Ah no no Es simplemente Que el mapa Se buguea Queda así Calado Y no sé por qué Me cuesta Segunda noche A la intemperie Poco se habla De que he pasado Dos noches Bajo la luz de la luna Y no he muerto También se me está acabando La comida Y me está agarrando Hambre Así que voy a Regenerarme Vale Me queda Bueno Me quedan las zanahorias Así que Ahora Tengo que estar más atento De la comida Y para la vuelta No sé cómo voy a hacer O empiezo a comer Carne cruda ¿Se imaginan Tener que Ser un explorador Y tener que empezar A comer carne cruda Para sobrevivir? No parece Vale Los bosques Son mala idea Por el tema De esa dungeon Loca Que te consume El ordenador Eso me gustó Vale ¿Qué es eso? Es una mini dungeon Por lo que veo Pero yo me acuerdo Que en los bosques Pelado Cuidado Donde note Una bajada de FPS Es medio fuerte Venga Ah no Igual esto no es un bosque Esto es Un cúmulo de árboles Porque sí Mal llamado bosque Vale Esto es Esqueletos Perfecto ¿Saben qué? Perfecto Si quieren traerme esqueletos Tráiganme todos los que quieran Porque yo necesito Los esqueletos Y hay que ir Vale Esta dungeon Media rara Pero bueno Me dejas Darte Una colleja Otra Y otra A ver esta dungeon Que esto Espero que no sea el episma Porque donde sea el episma Me voy a reír mucho Hola señores Vale Esperen Esto Esto se soluciona De una sola forma De una sola manera Además tengo Protección contra proyectiles No sé cuánto En cosos ¿Sabes? Acá tengo que sacarme Una cabeza de esqueleto Porque soy No Ni una Ni una cabeza de esqueleto Pero muy bien Pero que muy bien Vale Tú también Vas a caer Tan rápido Bueno chicos Estamos de vuelta Es eso Es eso Bueno Nada Entraron Me dijeron algo Bajaron Bajaron Las cosas No Nada Hay que ver conmigo Pero Cuando hay Un par de problemitas Dando vuelta Es difícil Concentarse en algo En lo que sea En estudios Lo que sea Yo siempre dije A mi lo que me gustaba hacer Antes Está bien Que el mejor lugar Para estudiar Y si uno puede Siempre es la casa Porque tiene las cosas Más a mano Si necesita buscar Información Tiene la computadora Es mucho mejor Buscar En una computadora De escritorio Información Porque se siente Lo que se está haciendo Es otro punto de vista Que Que Hay que tenerlo en cuenta A la hora de estudiar Pero Yo me acuerdo Que A mi me encantaba Salir Para ponerme a estudiar Tomarme un cafecito En un bar Y Estudiar tan tranquilo Si había algún Tereré En mi casa Que casi siempre había Algún problema Vuelvo por decirlo Me gustaba salir Tomarme un café Unas Unas Cuatro horitas En un bar Leyendo un libro Che Me encanta Que hayan esqueletos Pero Estaría bueno Que alguno Me deje una cabeza ¿Saben? Espero que Creo que con el Chowcraft Se podían conseguir Cabezas de esqueletos Y puedo conseguir Lo que quiero Pero bueno Se está terminando El día de exploración Chicos No me gusta No haber encontrado Una aldea Por el simple hecho De que la necesito Por Los blue Princesos Del Inmersi En el siguiente episodio Nos pondremos A fondo Con las Pretoria No Con las máquinas No quiero Pelear contra eso Porque tengo Poca vie Bueno Por lo menos Puedo Escalar Muretes Esto De lo del alien Es una salvajada Es una salvajada Épica salvajada Pero No es una salvajada Vale Por aquí Estaba el bosque Yo ya tendría Que ir Emprendiendo El camino Eh Pero Nos llevamos De aquí Un montón De cositas Con la tontería Lo que reparé En flechas En este Hoy No es ni medio Normal Ahí hay otro De esos bichos Que me dejan Las semillas Del mod Me gustaría Encontrar Eso Pueblo Pero parece ser Que en esta zona Del mapa No hay Así que Me tendré Que contentar Con lo que hay Que parece ser Que ya llegué A mi casa Llegué a mi casa Bueno Si me dejo Pasar el slime A ver Ya se ha generado Porque estoy Estoy como Parado en el suelo ¿Saben? Debe de ser la habilidad Este slime nuevo Vale Debe que estos slimes Cada Uy va Me suelta cada uno Esto ¿No? Vale Vale Y como estos slimes Son más resistentes Vale No se cuantos esparazoles He tenido que dar Cada uno Creo que eso de ahí Atrás es una aldea Si es una aldea Me doy por satisfecho Vale Vale Y vale Llevo todo esto Que es experiencia Al fin y al cabo 33 niveles de experiencia Tengo que llegar vivo A la casa ¿Saben? Vale Y eso de ahí Adelante Creo que es una aldea Inefective Es una aldea En la cual ¡Oh! ¡Oh! A salvarlos Chicos Aunque tengo poca vida Vale Espero que esta aldea Tenga lo que yo estoy buscando Hay mucho Hay mucho bicho Hay mucho bicho rudo ¿Saben? Hay mucho bicho Testa Rudo Vale Permiso señores Como estos Estos bichos Están haciendo blanco A otro Voy a Voy a pegarle una leche A uno Me voy a tener una casa Vale Me voy a tener esta casa Vale Aquí están las puertas Primero tú Colleja 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 Veneno No Vale Bueno Bueno Este Este se murió Solo por el instinto ¿Saben? Vale Y vamos a darle A este también El tema es que Uno ya me bajó La mitad de la vida Colleja Colleja Ey Prestame atención Hijo de tu tía Vale Corre Corre Es que no puedo quedarme A meleer con estos bichos Vale Uff Yo sí que salto Una barbaridad Es ponerme En el borde De una casa Y pegar un salto Vale Primero las casas No Vale Aquí no hay nada Lo de los zumbis Bien Vale Muerto Y muerto Que son más niveles De experiencia Y los aldeanos Me lo van a agradecer Vale ¿Esta casa De que es? Es un aldeano Se llama Gustaf Eh Aquí que hay nada Porque hay slimes Aldeanos Aquí What What Slimes Aldeanos Quiero entrar Por favor Gracias Librerías Me lo imaginaba Eh Me voy a meter En la casa Del ingeniero Que se entra Por el lado Contrario A ver ¿Quién fue? Graciosas Eh Yo también Graciosísimo Ven aquí Ven aquí Que ahora tengo las vallas Ven aquí Que ahora tengo las Bueno Bueno Coyijoncio What What Me tiró el veneno Me tiró el veneno Verás Araña Araña Malumbrada Vale Eh ¿De qué me voy a llevar Este componente? Porque sé que es una Es normal en los crafteos De este mod Esto me lo voy a llevar Un ingeniero Un Un alieno ingeniero Bueno Puedo meter lo que vendes Por Por un lugar Que no quiero decir ¿Sabes? Vale Eh Aquí Esto no Esta lámpara La puedo craftear Aunque llevármela Tampoco está de más Y tengo que encontrar Esos blueprints Me encantaría Saben Pero Dedillos de piedra Voy a ver Vale Todavía no se fue El veneno de aquí Lo cual me indica Bueno La cantidad de aliens Que hay No es normal Voy a pasar la noche Aquí chicos Llevo otro de estos Y Bueno No es suficiente Como el bicho Está buscando Los aldeanos Mucho no me importa Porque este edificio Tiene dos Dos plantas What? What? Bueno Y así que nada Chicos Aquí me despido Espero que les haya gustado Mucho el episodio de hoy De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Con mucho más De En el futuro Con Serapi Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao